¿Aquino te acuerdas cuando le dijiste que nadie veía a Tommy y que nada más tenía tres viewers? ¡Cállate la boca! ¡Nunca pasaron! ¡Ahhh! ¡No pasó! Me duele demasiado que literalmente cada vez que busco TommyCat en YouTube, el primer video que aparece es Aquino se pasa de verga con Tommy y eres tú diciéndome que no tengo viewers Que no, eso no es verdad, eso no es verdad A ver Literal, eres muy grosero ¿Si busco TommyCat es lo primero que sale? Sí No, a mí me sale el Red Dead que subiste, mira, ahí está en primerito A mí me sale tu canal y los videos Aquino cagonazo con Tommy, aquí está ¿Ves? ¿Ves? Mira, es que literalmente es el siguiente resultado Aquino cagonazo con Tommy A mí me sale muerte de TommyCat, tu cara de chiquito Ahí está, mira, mira, ahí lo pasé Aquí no cuenta qué le pasó a Tommy y es una foto mía con cinco viejas en Cancún ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Es verdad? Literalmente hay un video que dice Aquí no cuenta qué le pasó a Tommy No, es un video Hice una foto mía con cinco viejas tomando la pala en Cancún Y dices que abusaron de Tommy Es que los cliperos también hacen mucho click web Dices que abusaron de Tommy